Un atractivo natural e impresionante de esta playa marineros la gran cantidad de aves marinas que llegan a este lugar Tanto a pernoctar como a pescar en sus aguas Bueno, en la playa, cheque esto ¡Híjole! No, está tan feo, tan feo que no lo pican ni los moscos, ni se le suben las hormigas Es más, está tan feíto que le tuve que amarrar el cuello un ratón para que el gato juegue con él, ma ¡Ay, yo te quiero! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sed! 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 ¡Ay, tiene sed, papito lindo! Sí, coco, coco, coco ¡Sed! 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 ¿Cómo? ¿Hijo de quién? De mi madre, de tu abuela ¡Amón! No, no me llamo Ramón Me llamo El Rorro ¡Ay, que ya llegue la nana, por favor! ¿Por qué? ¿Qué siento? Que le está dando mucho calor Ojalá llegara la nana, ma Porque en bikini, en toples ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué rápido aquí a Puerta Escondido! ¡Ay! Nana, qué gusto verla, la verdad Sí, gracias ¿Por qué viene tan vestida? ¡Ay, bueno, ya me viene! No había venido en batita, ya, sin nada, baja Oiga, este niño trae la música por dentro ¡Ay, qué bonito baila! No está bailando, lo que pasa es que le he metido cerizos ahí Pero ya veo que le falta un erizo, entonces, para que tenga dos ¡Ay! ¡Pedorio! ¿Qué? ¿Qué dijo? No, dijo que me llamo Rorro ¡Ya es la casa de los Rorros! Sí, sí, es Nana Taca Nana Taca Sí, sí, está acá en Oaxaca Ajá No, 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 es Taca Taca, Taca, Gachetona ¡Ay! Oye, no empieces No empieces Oiga, anda como Debbie, mire ¿Sabe qué? Yo creo que es por tanto sol ¡Ah! ¡Quema! 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 ¿Te quema el sol? ¡Qué mamacitas tú! ¡No, bebé! ¡Uy, bebé! Ya, te voy a dar aquí No, no metas el... Me pegué en el dedo, ¿eh? ¡Ay! Me pegué Me pegué Ya, juega con papá Ahí te va, ahí te va Ahí te va ¡Juega con papá! Venga, venga, venga ¡Alunito, papá! ¡Aquí está! ¡Eso no! ¡Bebé! ¡Eso no! ¡Qué te ha enseñado! ¡Morales! Ya, ya Oiga, ¿sabe qué? Está muy inquieto Muy inquieto Porque lo tiene que llevar a divertir A ver, ¿no lo suba la banana? Pues sí Sí, vente, porque Al rato lo voy a subir Y que le den una vuelta ¿Ok? Sí, sí Oiga, ¿y entonces para qué me llamó? No, es que anda débil Ajá Yo creo que le falta vitamina ¿Sabe qué? A ver, déjeme verlo ¿Sabe qué? Lo veo pálido Yo creo que le ha de faltar hierro Mira, ahorita Agarró color A ver, otra vez A ver, ya ¡Eso! Ya empezó a agarrar Sí A ver, chapitas ¡Ay! Oye, no creo que le falte A ver, chapitas ¡Ey, ey! Bebé, te voy a dar Bebé, en el abdomen, ¿eh? No creo No, 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 no le falta hierro Porque tiene los calzones Bien oxidados ¡Ah, caray! Sí Candejo ¡Ah! ¿Qué dijo? ¡Calla, un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡Mira las varitas! ¡Un cangrejo! ¡Mira, mira! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! La ve, habla, mira No, 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 no No, 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 no No Hablando de comida Trae, trae un hambre Tú traes un hambre Ay, mire, yo tengo algo de comida Si quiere, le doy Le doy una tostadita De lo de Mateo, ¿no? ¿Eh? De lo de Mateo No, no, oiga, oiga La comida de Mateo es sagrada, ¿eh? Tranquilo Papas Papas Ay, quiere papas No, 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 papatotas Ay, qué lindo Te voy a aventar al mar con los surfos, ¿eh? Niño, no, no Niño, niño, niño La mano, la mano A ver, niño, la mano, la mano Che, malicón ¡Ay! 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 ¿Qué dijo? Que todos vayamos al malecón a andar en piscis A comprar collares Sí Y no andas Sí Vamos Oiga, ¿y sabe qué? Le voy a preparar un cóctel Le voy a poner camarón Ostión Y algas ¡Qué rico! ¡Ay! Yo las puras algas ¡Alga! Te voy a... Ahí está Ahí está Ahí está Ya, ya ¿Qué le pasa? Ya, ahí ya Vamos a darle, ya, ya Ven, duérmete Ya se durmió Ya se durmió Ya se durmió Oiga, qué lindo es usted, la verdad Pues sí que Rorros, ¿verdad? Le encanta la playa y las mujeres Como a ti, Paul, ¿no? Ya me contó que estuviste toda la tarde así en la playa En la playita Es que no por... No, los placeres de la vida, hermano, tú sabes Te voy a decir, no por nada, aquí en Puerto Escondido Hay las playas increíbles Y vamos a ver para que usted las conozca y se le antoje venir Sí, con las con...